Hola, mi nombre es Juan Pedro Sánchez, usuario Juan Sánchez UV en Ágora y doy las gracias a Ágora por seleccionar mi fotografía para los finalistas en el concurso GRIN 2019. En este caso mi fotografía es una fotografía aérea tomada desde un de los Mavic 2 Pro con un plano cenital de uno de muchos jardines que hay en Irlanda. Espero que os guste y nos vemos por Ágora. Gracias.